... Siempre lo dejas a la noche en la calle? Siempre lo dejo acá en la puerta de la comisaría, o sea, nunca pensé que iba a pasar algo así, pero anoche pasó. Y fue tipo diez y media, diez. Más o menos, yo salí once menos cuarto y ya no estaba al auto. ¿Qué pasó después? Después, bueno... ¿Haciste la denuncia al toque? Sí, fui a hacer la denuncia, le pedí a los policías que me llevaran a buscar el auto y después insistirle, insistirle de que me llevaran. ¿A dónde? Fui por zona sur, por ahí, sabía que no lo iba a encontrar, pero me dejaron tranquilo. ¿Por qué por zona sur? ¿Por alguna idea? No, ellos me llevaron por zona sur. Me podrían haber llevado por zona norte, pero decían llevarme un poco por zona sur, por el lado de los monoblogs y eso. ¿A recorrer? A recorrer un poco, sí. ¿Y? Y bueno, no encontramos nada. Y bueno, llegamos, hice la denuncia formal, todo ahí. Y a los quince minutos de hacer la denuncia me llaman por teléfono de un número desconocido que me dice si quiero recuperar mi auto. Y yo le digo que sí, que me pidió plata y yo le digo, la verdad que no tengo plata, yo no trabajo, no tengo la plata para recuperar el auto. Le digo, yo te puedo dar cuatro mil pesos, yo tampoco tenía. Y bueno, me dice, no, conseguí más plata, me dice, treinta mil pesos quiero. Me dice, te llamo en una hora y bueno, me cortó. Estaba llegando a la puerta de la comisaría y me cortó. Bueno, y después me dijo, me llamaba en una hora y no me llamaba más. ¿Viste llamado? Entonces fue antes de la medianoche. Sí. ¿No hubo otra comunicación? No hubo otra, nada. Me dijeron que lo habían visto por Provincia Unida y Córdoba al auto. Bueno, gente de Facebook, yo lo publiqué y ellos se pusieron a ver si lo veían por algún lado, también lo vieron supuestamente en zona sur. La verdad que no sé, no sé qué pasó. No sé, estoy muy inseguro en la puerta de la comisaría. Ya pasa de todo. ¿Hubo otros hechos acá? ¿Es común que haya hechos delictivos acá en la puerta prácticamente de la quinta? Sí, la verdad que sí, se está haciendo muy común. Acá a la vuelta ya hubo dos entraderas y la verdad que ya no sabemos qué hacer.